Bueno, yo soy una persona alegre, un poco intensa, mis compañeros de trabajo te dirán que sí, soy muy intensa, me gusta hacer ejercicio, me gusta estar en familia, me gustan mucho los animales, tengo dos gatos y un perro acá en la casa. Soy una persona, me encanta la investigación, bueno, soy abogada también y soy, yo creo que una persona alegre, yo me escribiría así, como una persona alegre y como buena gente, creo yo. Bueno, mi abuelo paterno se llamaba Manuel Mejía Marulanda, él murió cuando yo no había nacido, yo no lo conocí, él murió cuando mi hermano nació y aunque no lo conocí, siento que me dejó muchos aprendizajes, muchos legados, porque la familia de mi papá es paisa y gracias a mi abuelo y a mi abuela tenemos una finca en el Quindío que conservamos todavía, en esa casa crecieron mis bisabuelos, mis abuelos, mi papá, sus hermanos y nos ha dejado una casa llena de memorias, toda mi infancia, toda mi infancia le ha pasado ahí y aunque lo que te digo no lo conozco, siento que hay un vínculo muy grande con él, con esa memoria que nos deja, mi papá es muy parecido a él, tanto físicamente como personalmente, pues dicen, dice mi mamá, entonces eso me ha como logrado vincularme de él, con él de alguna manera y mi papá también tiene muy buena memoria y nos cuenta cuentos y es, entonces como que lo revivimos a él por medio de esta finca y por medio de mi papá también. Pues mira, la familia de mi papá en general es muy peculiar, tal vez uno desde afuera diría que son como muy esotéricos, muy a su manera y creo que esa es la enseñanza que me ha dejado mi abuelo y es que uno tiene que ser muy genuino sin importar el que dirán, sin importar si la gente te va a criticar o no. Por ponerte un ejemplo, ellos son de Pereira y en ese momento pues Pereira igual era un pueblo, un lugar muy chiquito en ese momento y él se vestía tal vez de maneras que no eran como muy comunes en esa época. Él decía, no mijo, es que a mí me gusta vestirme así, yo soy así, me gusta hablar así, no me importa. Entonces, mi papá es igualito y creo que yo dentro de todo también a su manera también soy muy irreverente, pero muy, muy, como muy fiel a la esencia, a mi esencia, sin importar el que diga, el que dirán de la gente. Pero mi abuela se llamaba Violeta, igual que yo, o más bien yo me llamo igual que ella, se llama Violeta Londoño y mi papá decía hace un momento que la esencia de la familia de mi papá es ser demasiado genuinos y ser irreverentes y entonces mi papá decidió, mi abuela se murió de cáncer muy joven, como a los, no sé, 50 años o algo así y mi papá entonces decidió que su hija, o sea, yo tenía que llamarme igual a su mamá, o sea, Violeta pero no contento con solo Violeta, me puso Violeta Londoño entonces yo, mi nombre, yo me llamo Violeta Londoño, Mejía Trujillo entonces creo que ese es el legado más importante que me dejó mi abuela tener sus dos nombres, literal pero entonces es muy chistoso porque la gente en Pereira me conoce como Violeta Londoño, Mejía pero yo en el colegio, me parecía rarísimo, yo como, bueno, pues mi papá se chifló, pero listo pero yo no le había contado a nadie en el colegio, yo decía, no, eso es un error eso es un error en internet, eso no y pues nadie me preguntaba porque, ah, sí, se equivocaron, normal y en la universidad, ya con amigas un poquito más observadoras me vieron el carnet del colegio pero tú te llamas, tú eres Violeta Mejía y yo, sí, pero porque tienes Londoño y yo, mmm y yo, no, entonces me toca explicar y eso, ya todo el mundo sabe pero es muy chistoso porque yo voy a inmigración y me dicen, no, 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 espérese que usted en el tiquete dice Violeta Mejía no Violeta Londoño no, señor, espérese, es que yo me llamo entonces, bueno, básicamente ese es la, el, digamos, el legado más importante y siento que, no la conocí, pero yo siento que la conozco por, no, suena raro, pero, pero siento que tal vez llevar como su nombre me ha hecho tal vez sentirla un poco más cercana también mi papá habla de que ella era una mujer muy, muy, muy dulce creció en un ambiente, bueno, tú eres de Pereira en esa época muy machista su mamá muy exigente con ella ellos, esta finca que te digo, de la que te hablo era de la familia de ella y por ser mujer no le dejaron ninguna herencia de la finca o sea, no le, se quedó sin tierras y fue su hermano el que decidió, no, venga, toca le voy a dar, pues, hagamos esta división bien porque pues Violeta es una hija también ella también tiene ese derecho pero, pero creo que como que luchó como contra estos estereotipos y esta época tan machista y bueno, nos dejó lo mismo ese legado tan importante que es tener nuestra familia en Pereira tener estas raíces en, en esa zona no, mi papá es, se llama Carlos Arturo Mejía él es el personaje del año él es único en su especie él es biólogo empezó siendo médico porque en su familia todo el mundo era médico entonces a uno le meten la idea de que uno tiene que ser lo mismo que ha hecho toda su familia y como en sexto semestre dijo venga, yo qué hago acá mi estado enano me gusta chao se fue, empezó a estudiar biología y es una persona muy inteligente pero al mismo tiempo como muy muy bien su cuento entonces estudió biología le fue muy bien se decidió ir a Alemania para hacer su, su doctorado y su profesor de doctorado su, 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 su bueno, el que lo guía haciendo el doctorado lo manda para, para Tanzania entonces mi papá vive en Tanzania por ahí tres, cuatro años estudiando jirafas él además es biólogo, etólogo etólogo es como el comportamiento animal entonces él dijo, bueno, voy a hacer mi doctorado mi maestría de doctorado en las jirafas duró todos estos años viviendo en, en el Masai en el Masai Mara y llegó a, 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 a Alemania nuevamente a presentar su, su doctorado y dice, venga pero, pero yo vivo en Colombia en Colombia no hay jirafas a mí para qué me sirve esto que acabo de hacer cuatro años y no presenta la tesis de doctorado y se devuelve por lo mismo inteligente tiene su rayo y dice, venga, no a mí esto como, ¿por qué? ¿por qué? entonces bueno no presenta su doctorado y vuelve a Colombia a estudiar antropología y duró siendo profesor de los años de los Andes treinta años después como que en esa transición de no saber qué hacer él se graduó del moderno entonces fue profesor del moderno a niños más chiquitos y, y antes de pandemia gracias a Dios porque mi papá no sabe contestar un teléfono él no sabe que es Zoom él no sabe que es su correo electrónico dijo, ay no ya me quiero ir a la finca quiero vivir de mis vacas quiero vivir haciendo lo que me gusta y, y se fue a la finca y, y ahí lo cogió la pandemia y digo, gracias a Dios porque yo no me imagino una clase dictada por Zoom con niños chiquitos y mi papá se puede chiflar pero no lo que te digo él es una persona muy genuina muy alegre también muy chistosa muy amoroso y está feliz está feliz en su, en su, en su vida ahora un poco más más rural con sus hermanos viviendo ahí al lado y, y para concretarte qué, qué lección me ha dejado mi papá también es es va de la mano con lo que ya te había dicho antes ser, ser muy genuino a lo que a uno es a lo que a uno le gusta él, él siempre nos ha dejado decidir qué hacer él nos ha dejado digamos, no sé en un momento yo soy abogada entonces yo en un momento de la carrera yo decía pero no, yo no quiero esto pues para estudiar para, no importa no, no importa qué dice tu mamá qué dicen tus amigos para si no te gusta no lo hagas tienes que ser feliz con todo lo que hagas esa es su mayor enseñanza hacer lo que a uno le haga feliz sin importar cuánta plata vas a hacer sin, sin importar el estatus haz lo que te haga feliz bueno, mi abuelo materno se llamaba Jaime Trujillo él lamentablemente murió el año pasado ya acaba de cumplir un año tuvo por muchos años Alzheimer y eso le dio muy duro a toda la familia porque el Alzheimer es una enfermedad que es muy es como muy cruel porque porque llega un momento en donde ya la persona ni se reconoce a sí misma que eso que eso es como lo más lo más frustrante que eso por ejemplo mi abuelo era una persona también abogado yo de hecho estudié Derecho por él muy inteligente desde muy joven él era su papá era muy religioso son de Neiva pues del Huila y su papá le dijo mi hijo usted va a irse a un colegio es que no sé el nombre exacto pero más o menos quería que fuera sacerdote y él dijo no yo no quiero esto y se escapa y se va a Bogotá y se registra o se matricula en Derecho en la Javeriana se gradúa con honores inteligentísimo y empezó de hecho fue negociador de la paz como en los 50 y se dedicó a temas agrarios y se casa con mi abuela y se van a vivir por muchas ciudades por muchas primero por muchas ciudades de Colombia y después cuando ya está mi abuel mi mamá con sus hermanos viajan alrededor del mundo porque él trabajó en el BID muchos años entonces vivieron en varias en Estados Unidos en Brasil en Venezuela etcétera y él era una persona muy seria muy seria súper seria pero amoroso también a su manera ¿no? siempre nos da él era diabético entonces nos da unas menticas que no tenían azúcar y eso era pues ¡guau! nos dio las mentas pero muy serio o sea él siempre como muy sí muy serio pero lo que te digo él me enseñó la importancia del derecho muy estudioso pero a mí realmente lo que más me marcó de mi abuela y como lo recuerdo hoy en día es lamentablemente la enfermedad como que uno empieza a ver esa evolución de una persona hace poco le decía a mi mamá yo no me acuerdo cómo era él antes empezó empezó como con a olvidarse no sé de cosas como muy bobas pero mi abuela se dio cuenta y esta enfermedad empezó y empezó y empezó a evolucionar y por 10 años tuvo Alzheimer y ya al final en pandemia se accidentó y lamentablemente porque al parecer los pacientes de Alzheimer tienen un un bueno él él tenía un nivel resistía mucho dolor y como tenía Alzheimer no podía decir verbalizar que tenía dolor entonces tuvo un accidente y no no se dieron cuenta de la gravedad del accidente y bueno eso terminó en cuatro cirugías en mitad de pandemia muy crítico y gracias a Dios descansó porque porque ya mi abuela pues también muy desgastada pero lo que te digo a mí me marcó mucho fue la enfermedad como una enfermedad como que te desnaturaliza como que él le encantaba leer y ya no ya no leía él le encantaba oír radio y ya no oía radio entonces sí creo que es más que todo la enfermedad y como lo lo que causó en la familia como ni siquiera en un sentido malo sino que unió mucho más a la familia abuela bueno mi abuela se llama María Cristina Caicedo ella es 10 de 10 es fenomenal ella tiene 83 años y es regia tiene un grupo de amigas que se llaman las patihuapas y todos los miércoles van a caminar y todo es un grupo de abuelas ¿no? bueno la más joven tendrá no sé 60 ya como que se están como ya está otra generación pero fundaron este grupo y se han ido a caminar a la Sierra Nevada a Machu Picchu les encanta como el trekking también tiene ya ahorita pues por pandemia lamentablemente no ha podido digamos volver a la rutina pero entonces todos los jueves va a jugar bolos le encanta jugar cartas súper social y eso también nos lo ha inculcado a nosotros ella es muy chévere porque mantiene unida a toda la familia también es súper súper así pero ajá pero pero uno le logra por dicho tiene su lado dulce 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 es muy pendiente con el tema de mi abuelo yo creo que ella lo la ayudó a soltar un poquito porque al comienzo de toda esta enfermedad ella no dejaba que nadie lo ayudara que nadie lo tocara pero pero a lo largo de los años como que ya entendió que necesitaba un poquito de ayuda y que está bien ser vulnerable y eso creo que la abrió también a nosotros los nietos a sus hijos también tenemos una tradición muy chévere que es martes de primos que se inventó uno de mis primos entonces todos los martes vamos a su casa y comemos y ella es feliz porque nos atiende a todos nos oye los chismes obviamente esto ha cambiado un poquito por la pandemia pues porque ajá pero pero el mejor dicho los martes para ella es ley y que que enseñanza me ha llegado creo que perseverancia sabes ella es una pues tiene 83 años pero entonces cuidar a mi abuelo a pesar de todo sacar las fuerzas de yo no sé dónde cuando él decía pero no quién es usted no me toque que no sé quién es usted entonces creo que me ha enseñado eso a perseverar a ser fuerte cuando más se necesita bueno mi mamá se llama Adelaida Trujillo ella es ella es productora de televisión se ha dedicado bueno estudió antropología y de hecho la historia con ella y mi mamá mi papá es muy chistoso porque ella mi papá le lleva 18 años entonces mi mamá como te decía mi mamá vivió en muchos países antes de llegar a Colombia o sea nació en Colombia pero se fue a vivir con mis abuelos y llegó entró a la universidad y conoció a mi papá que era profesor 18 años más grandes y mi papá llegado de África llegado de Alemania así todo hippie y llega mi mamá a la casa con este señor 18 años mayor y mi abuelo y mi abuela así Dios mío ¿de dónde sacó este hombre? además mi abuelo era súper así elegantísimo entonces claro pues el shock de este man pero bueno entonces mi mamá se casa joven como a los 22 creo y se va ella es antropóloga pero se va a Londres con mi papá mientras que él estudia otra cosa a estudiar cine y ahí ella se asocia con su socia actual y hacen un montón de documentales que hoy en día digamos son importantísimos creo yo porque cuentan la historia de Colombia entonces ha hecho documentales que se han grabado emis que cuentan no sé por ejemplo la época la elección de Uribe y pues todo lo que había pasado antes como esa época todos documentales pues muy familiares también o sea salgo yo en todos los documentales básicamente y se ha dedicado a eso ya ahorita en temas más de educación de niños y de ella he aprendido muchas cosas tal vez primero ser muy intensa que eso tiene resultados yo creo que uno en la vida tiene que ser intenso o pues perseverante más bien que intenso y ella me ha enseñado dentro de todo la razón creo por la cual que terminé metida yo en periodismo porque ella me enseñó me enseñó a contar historias obviamente ya las cuenta de otra manera por cine y como por medio de una cámara pero pero la importancia de contar las historias y la importancia de contar las historias de un país como Colombia ella viajó ha viajado por todos lados grabando las realidades del país visibilizándolas de alguna manera yo creo que uno de los pilares más importantes de mi familia es hacer lo que nos haga felices no importa no importa cuánta plata te vas a ganar qué tanta prestigio vas a tener hacer las cosas que te hagan feliz también como la sencillez yo lo que te digo yo todas las vacaciones las pasé en una finca llena de boñigas de aquí a acá sí como como muy como como cero protocolo mejor dicho también que nos que nos hacer también muy agradecidos ser ser buena persona creo yo que también me lo han enseñado mis dos papás como no no ser como se dice eso como no ser como prepotente no 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 maltratar también como cuando mis papás pues mi mamá viajaba mucho entonces a nosotros también nos tocó viajar por Colombia mucho ver otros contextos que tal vez en nuestro día a día no nos tocaban entonces tal fue chévere porque yo crecí dentro de todo no a ver obviamente mi colegio es una burbuja mi colegio fue una burbuja pero digamos que a diferencia tal vez de otras amigas o de otros compañeros de colegio yo salía como un poquito más de de esa burbuja protectora de unos papás mis papás nunca han sido muy sobreprotectores yo he viajado sola desde chiquita chiquitica no me importa estar sola como que me han enseñado a ser muy independiente creo yo listo bueno yo tengo un hermano mayor se llama Pablo Mejía me lleva tres años él es súper inteligente estudió ciencia política en los Andes se graduó magna cum laude decidió siempre pensamos que iba a ser biólogo también pero no se metió ciencia política y ahorita la misma vena de mi mamá entonces trabaja con mi mamá haciendo documentales es excelente de verdad que sí ahorita ha trabajado con el PNUD con UNICEF con distintas entidades estatales haciéndoles documentales cosas pues audiovisuales viaja mucho por Colombia tiene mucho mundo pues en ese sentido y y nada es una persona es muy inteligente muy terco pero pero es una persona muy chévere porque también lo mismo que he venido diciendo siempre él se fue sincero con el mismo y entonces le encanta tocar gaita y le encanta mambear y le encanta irse a la Sierra Nevada con los indígenas es muy chévere es una persona muy genuina muy inteligente muy muy bueno en lo que hace yo fui a un colegio en en Bogotá me encanta yo metería a mis hijos ahí cien por ciento se llama el colegio anglo-colombiano pero como te decía también es un colegio muy 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 burbuja con la misma gente cero cero diversidad por ejemplo por ponerte un ejemplo yo era la única estudiante por muchos años o pues mi hermano y yo que vivíamos en la Macarena o cerca a la Macarena el resto de personas vivían todas en el norte en Rosales en Chico entonces a mí me parecía rarísimo la gente decía tú vives en la Macarena y yo pues sí no sé sí ni idea claro que uno de chiquito se siente como medio como ay no que pereza en tu vida en la Macarena ¿me entiendes? ya uno después se empieza a sentir como más dueño de sus cosas por ejemplo también el tema del pelo yo soy de las pocas niñas que era crespa o pues que se dejaba el pelo crespo entonces en un momento de mi vida yo le dije a mi mamá yo me quiero hacer la queratina porque todas mis amigas son pelilisas y mi mamá me decía mira ni muerta te dejo hacerte la queratina nunca 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 entonces lo que te digo a mí mi colegio me encantó pero sí era muy muy estandarizado todo y lo bueno fue que mis papás digamos que fueron siempre muy muy como muy muy estrictos en decir no, no, no tú tienes tus cosas tú tienes tu pelo crespo no te la dejes montar tú te vas a la finca en vez de irte a no sé Miami por decir alguna cosa ¿qué más? a ver mi colegio yo yo tuve la suerte por ejemplo en el colegio de no de no ser es que los niños son muy crueles ¿no? entonces en el colegio es bullying todo el día a mí gracias a Dios nunca me tocó la gente como que no no se metía conmigo por lo que te digo porque yo creo que yo no me metía con nadie yo era muy buena gente como muy parchada pues pero pero me acuerdo de mucha gente sufriendo mucho de bullying y eso a mí me atormenta hoy en día que uno no se para que uno de niño no se da cuenta de lo grave que es que tal vez a mí no me hicieron bullying pero a mis amigos sí entonces uno tiene que ser más firme decir que no defender a las personas que tal vez no tienen cómo defenderse en ese momento y yo creo que tal vez eso me faltó ahora que lo veo también por ejemplo un recuerdo que tengo también que tiene que ver con mi papá es que yo no estoy ni bautizada ni primera comunión ni nada y claro yo viendo a todas mis amigas en segundo todas lindas que salían de la clase temprano porque se iban a hacer su cosa de religión yo decía pero yo no entiendo porque yo no ¿no? y mi papá entonces yo me acuerdo yo le pregunté a mi papá como todo el mundo está yendo a esto yo ¿por qué no? y me dijo tú quieres hacer tu programa de comunión si le quieres hacer esa hazla solo que nosotros no creemos en esto pero si tú sientes pues la haces y ya como que ¿me entiendes? como muy siempre muy decide tú haz lo que te haga sentir bien finalmente no lo hice no sé por qué hoy en día pues no no me identifico igual con la religión pero pero lo que te digo siempre creo que fui un poquito afuera del molde sin ser obviamente un outsider así pero pero creo que eso me pareció chévere porque lo mismo vuelvo a lo mismo muy genuina también siempre yo como con mis lo que me enseñaron en la casa y como soy yo por ejemplo en ese ejemplo de la primera comunión mi papá ¿listo? ¿quieres hacer la primera comunión? entonces entiendo yo creo que por eso ni siquiera lo hice porque requería mucho trabajo entonces me dio pereza hacerlo pero 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 sí mi papá o sea mi papá es cero religioso y se la pasa leyendo la biblia como lo que te digo mi papá es lleno de cosas entonces siempre me impone siempre nos ha enseñado a leer mucho entonces yo leo de todo ya ahorita no tanto porque no tengo tanto tiempo pero en el colegio yo leía mucho de todos los temas de todo de todo y era chévere porque entonces por ejemplo a mí siempre me costó mucho las matemáticas la física la química y él me enseñaba como que era mi tutor por decirlo así entonces nos sentábamos juntos y él siempre claro como es profesor y ha sido profesor toda la vida no me imponía sino como que lee esto y dime que entiendes hazlo tú que te hace dudar tal entonces como que era chévere porque eso también nos sonía un poquito como como esas vainas en donde yo no me sentía tan segura él me terminaba haciéndome sentir como es normal no todo el mundo es bueno para todo relájate y vamos a hacer en el colegio yo definitivamente no era buena ni para matemáticas ni para física ni para química las tiré todas siempre tuve todos los tutores todas las vainas yo dije bueno no va a ser por este lado definitivamente entonces a mí me iba muy bien en sociales me iba muy bien en español me iba muy bien en una clase que teníamos en el colegio que se llamaba estudios colombianos y latinoamericanos y no sabía muy bien si derecho a antropología o ciencia política pero me acuerdo en una navidad que yo soy muy peleona pues no peleona sino que me gusta argumentar y entonces estábamos en una navidad jugando fútbol con mis primos no se me va a olvidar jamás y algo pasó no me acuerdo qué y la pelota le llegó a mi abuelo como que sí estaba sentado ahí y llegó y entonces yo como no pero es que no fue gol o alguna cosa o fuera o lo que sea y mi abuelo cogió la pelota y dijo ay no niña usted argumenta mucho tú deberías ser abogada y yo ok entonces desde ahí me quedó la idea y terminé fuimos a hacer pues las inducciones que hacen como en los colegios o con las universidades me terminó gustando mucho el pensum de derecho y yo siento que el derecho es muy bueno porque aunque uno no sea pues experto en corporativo ni en sociedad ni nada te da muy buenas bases para todo lo que uno quiera hacer yo creo que uno como ciudadano debe saber lo mínimo derecho porque es que son los derechos de uno qué obligaciones tiene uno qué derechos tiene uno y yo de hecho a mí me sorprende que la gente hay cosas como que yo siento que son tan básicas de una sociedad o de conocimiento que tenga que tener una persona que la gente no lo tiene claro y por eso es que hay tantas injusticias por eso es que hay tanta ineficiencia y por eso es que elige derecho porque me pareció como una buena base para lo que uno quisiera hacer después mi transición del colegio a la universidad yo creo que entre todo fue súper fácil la verdad tuve la suerte de tener de hacerme ah bueno una de mis amigas estudió también derecho entonces estamos en el mismo semestre y tuvimos todas las clases juntas y tuve tres grandes amigas en la universidad dos costeñas y una caleña que actualmente siguen siendo muy amigas que nos hicieron también también uno salirse de la idea de que del colegio que todo el mundo es rolo y tal no entonces estas viejas no se van no como que uno le abre un poco el mundo obviamente la universidad y fue muy chévere a mí me encantó la universidad o sea yo volvería a la universidad hoy me encantó me encantaron los profesores los andes es muy chévere porque aunque claro es una universidad pues de élite es muy chévere porque uno se encuentra con mucha gente por los distintos programas que tiene la universidad profesores muy buenos también fui monitora de una clase que ahí va a lo que mencionaba ahorita que se llama constitución y democracia que es para no abogados y a mí me sorprendía eso que la gente no sabía que era una tutela en qué momentos podía uno interponer una tutela qué obligaciones tiene qué derechos tiene entonces por eso es que a mí me parece tan importante el derecho porque es que te da una facilidad para entender tu entorno y para 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 exigirle al estado también pues yo tuve como varios momentos en la universidad estudiando derecho primero quería hacer a mí me gustaban muchas clases me gustó mucho laboral me gustó mucho penal me gustó mucho constitucional y todo como esa rama nunca fui mucho derecho privado eso yo ya lo tenía claro que yo no iba a ser abogada de firma pues pero si si me imaginé tal vez como en alguna oficina en alguna ONG y de hecho estuve dos años pero en la universidad me gustó empecé a hacer la opción en periodismo que es como una carrera chiquita porque los andes no tiene carrera completa de periodismo precisamente porque los andes tienen toda la razón y dice que un periodista no puede ser solo periodista que tiene que tener bases de otra carrera para ser un buen periodista entonces por eso no ofrecen la carrera completa sino que ponen una opción chiquita entonces yo dije bueno me gusta mucho el periodismo he crecido con mi mamá haciendo este tipo de cosas voy a hacer voy a ver que tal me va me fue muy bien entonces como que siempre en el fondo supe que iba a hacer algo con eso no supe que iba a ser tan rápido la verdad pero pero fue era bueno porque entonces pues era como la mezcla de las dos cosas y lo que te digo nunca quise ser abogada de firma porque me parecía no 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 me gusta para nada pero pero si si me si me gustaba más como la parte social del derecho y de hecho terminé trabajando dos años en la Procuraduría General de la Nación la delegante la JEP porque me metí mucho en temas de derecho internacional de justicia transicional pues yo a ver cuando yo me iba cuando uno ya tiene que elegir qué quiere hacer como de opción de grado los andes tienen distintas cosas tiene tesis bueno y tiene una cosa que se llama coterminal y es que uno elige pues empezar una maestría entonces yo elegí empezar la coterminal en derecho internacional y en esas también apliqué a la corte constitucional para hacer mi práctica en pero por por desórdenes de la universidad no se pudo de hecho había pasado y me habían felicitado en el despacho de Diana Fajardo pero no se pudo no me preguntes por qué y después entonces me dijeron listo ¿qué otra opción quieres de práctica y haces la entrevista? entonces hay una entidad internacional que se llama ICTJ que es el Centro Internacional de Justicia Transicional entonces yo dije bueno esto me suena hice la entrevista pasé todavía siendo estudiante y básicamente era lo que me tocaba hacer era un documento de observaciones a la JEP basándonos en el proceso de paz de justicia y paz entonces lo hice estando en la universidad como seis meses ocho meses y me gustó mucho el tema mucho 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 el tema a mí ese tema me encanta me fascina entonces dije bueno esto a mí me gusta ya me voy a graduar tengo que buscar algo por este lado y ahí encontré esta vacante en la en la delegada con Mónicas y Fuentes que de hecho fue una de las asesoras asesoras jurídicas la asesora jurídica más bien la directora jurídica de la Cuerza de Paz de La Habana que en este momento era la procuradora delegada y ahí estuve dos años casi un año y dos diez meses algo así y fue muy bueno fue muy muy chévere esa esa experiencia porque porque ahí sí me ahí apliqué el derecho ahí lo ejercí todo lo que había aprendido durante pues los cinco años de carrera pues ahí está la historia más loca de todas porque entonces bueno llega pandemia nos fuimos a trabajar todos a la casa y yo me sentía como un poquito fuera de lugar como que mi jefa era buena pero ya se había ido yo sentía que dentro de todo era yo era buena en lo que hacía muy buena pero sentía que podía dar más pero que no tal vez no era el lugar para estar en ese momento y yo tengo un emprendimiento de rollitos de canela y mi novio es deportista pues es ciclista y tenía como su Instagram de cosas de ciclismo y Laura Palomino que es la editora judicial de la W me escribe un día yo no la conocía y me dice hola ¿cómo estás? con Laura de la W y yo dije ay me van a entrevistar para mis para mis rollitos de canela mi emprendimiento y me dice no es que hay una vacante en la W ¿te interesa? y yo ¿qué? yo como sí yo sí obvio entonces me llama entonces me dice listo Juan Pablo Calvás te va a llamar después de su programa es hora de las nueve de la mañana el programa de él se acaba a las dos cuando de repente nueve y diez un número y yo hola como Juan Pablo Calvás yo no sé qué ¿te interesa? y yo sí me dice listo mándame tu hoja de vida y se la mandamos a Julio se la mandé y dije bueno pues se demorará a las media hora hola Julio ya veo tu hoja de vida ¿te interesa? y yo ay Dios mío ese día renuncié no sí ese día tomé la decisión de renunciar y como a los dos días renuncié a la procuraduría y empecé a la semana siguiente en la W pero el contexto es que Laura seguía a mi novio en la cuenta de ejercicio pues de de bicicletas y me vio en alguna foto seguramente y me siguió en Instagram y yo la seguía ella en Twitter pues porque yo era igual oyente de la W y yo en mi Instagram en mi Twitter tenía abogada con opción en periodismo y ella dijo como que se abrió la vacante y Julio como no Dios mío tenemos que buscar a alguien yo no sé qué y ella ay yo de pronto tengo a alguien que puede servir pero sin conocernos ni nada simplemente porque la biografía de mi Twitter decía abogada y periodista y ya y así fue impresionante no y lo más grave todo es que yo decía cuando me entregaron el puesto la niña que me entregó el puesto me decía ah bueno pero tú eres periodista y yo no pues no no soy periodista pero pues has hecho radio y yo no me dice pero y te hicieron pruebas me imagino no y yo no y yo con esa llamada yo decía Dios mío yo qué hice no debía haber renunciado a nada Dios mío yo qué me metí yo yo estoy encargada de las denuncias entonces los oyentes denuncian temas desde no sé me robaron mi carro en Bogotá hasta licitaciones públicas no sé en Santander por decirte algún ejemplo entonces es muy variado y eso es chévere porque porque pues son son temas que no es todos los días lo mismo que era un poquito lo que a mí me pasaba en la procuraduría que era muy monótono entonces es chévere porque entonces aplico mucho el derecho más en estos temas un poquito más técnicos de licitaciones de contratos que me toca leer y entonces lo que yo hago es investigar la denuncia hablar con las dos partes que eso no es tan fácil y después se saca al aire la denuncia por ejemplo hay denuncias que se pueden sacar en uno o dos días pero hay denuncias que yo llevo trabajando meses porque requieren mucho análisis mucho cuidado también pues ajá ser periodista y más periodista de investigación en Colombia no es tan fácil pero básicamente es eso y trabajo mucho de la mano con Julio como en temas de él entonces no sé consígueme a esta persona que me acaba de escribir tal cosa averíguate esto confirmame si esto sí bla 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 o sea es un trabajo súper duro porque además es que en Colombia pasa de todo todos los días pero es muy chévere a mí me encanta la verdad me encanta y me ha ido bien no sé yo creo que si me quiero quedar en el periodismo definitivamente yo pues ejercer el derecho otra vez no creo quiero seguir estudiando derecho de hecho ahorita estaba escogiendo algún curso que quiero hacer como para no dejar tampoco eso morir a mediano plazo quiero igual seguir en la W quiero seguir estudiando quiero seguir creciendo en la emisora volverse tal vez un referente en temas de investigación en pues que la gente que a uno lo vean creíble ¿me entiendes? que uno se vuelva como un periodista legítimo que la gente te crea que la gente te busque a ti para informarse que la gente crea en tu criterio que no se le imponga a los oyentes o a los lectores o a lo que sea una opinión sino que a partir de la información que tú les brindas ellos logren sacar sus propias conclusiones poder si tengo una meta y es ganarme un un Simón Bolívar en algún momento yo creo que es a largo plazo pero sí estuvimos como al mes y medio después de llegar a la emisora nos mandaron a cubrir el paro a Cali obviamente porque me mandan a mí yo no tengo ni idea de esto pero nos fue muy bien fue una experiencia súper difícil pero muy 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 enriquecedora me sirvió a mí mucho me encantó miedoso pero muy necesario y de hecho nos ganamos un premio por eso y ahí es donde yo digo Dios mío uno está hecho para ciertas cosas o sea yo decía qué experiencia tan 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 enriquecedora tan importante y dentro de todo me fue bien los oyentes lo vuelven a uno como como familia como como que se sienten acompañados con la voz de uno entonces entre más genuino sea uno creo que es más chévere para la gente eso sí tampoco es fácil otra cosa que a mí me dio muy duro más allá de los horarios más allá de de la de la rapidez con la que uno tiene que trabajar es la crítica porque porque claro en un país como Colombia en donde las instituciones como que es complicado entonces la gente busca el periodismo como única salvación y está bien es decir para eso está el periodismo es para la gente pero la gente entonces empieza a exigirte unas cosas que uno no les puede dar y empieza a exigir respuestas y empieza y se emputan cuando uno no da la respuesta rápido y cuando y por ejemplo si yo no tengo una entidad que me conteste es decir a una contraparte ya seas tú como contraparte o una entidad yo no puedo salir al aire con el tema porque hay tengo que tener dos partes derecho a la defensa derecho a contradicción etcétera y la gente eso no lo entiende entonces creen que es uno que no quiere sacar un tema porque por x o y de hecho hoy me dijeron que yo era quien sabe que que solo me importaban los ricos que esas denuncias importaban cuando es que yo no yo no controlo lamentablemente que que la entidad me conteste y que salga al aire y que me den un vocero entonces la gente exige mucho y está bien claramente pues para eso están pero pero es difícil porque se vuelven muy como que el periodismo es la única solución pero nosotros no podemos reemplazar a las instituciones mi emprendimiento nace en pandemia como muchos porque mis papás estaban en la finca y yo estaba donde mi suegra con mi novio mi cuñada mi chincho bueno un montón de gente y yo en ese estrés pues me puse a cocinar y a mí me encanta cocinar siempre me ha gustado y todas las tardes y todas las tardes hacía algo distinto y entre esas hice unos rollitos de canela y a todos les encantaron dijeron Dios lo que es esto wow tienes que venderlos y yo no pero yo no he vendido nada yo nunca en la vida he vendido nada ¿cómo hago? entonces los empezamos a vender a mis amigos a la gente cercana terminaron siendo un éxito y yo dije bueno si esto lo voy a montar entonces que tenga también como un sentido social que es lo que siempre a mí me ha movido y entonces decidimos hacerlo pues donar una parte a una fundación que lleva puntos de internet a Colombia que eso pues bastante importante y también como mi hermano viaja mucho por Colombia tenía el contacto de unos campesinos en el Cauca que tienen miel y café orgánicos entonces dije bueno también traigamos eso y se los ayudamos a vender acá en este momento por temas de trabajo está como un poquito en freno porque estoy negociando que me maquilen el producto pero ha sido muy chévere porque me ha enseñado a mí tal vez cosas que uno no pues que yo no estudié primero hacer un Excel también a estandarizar un producto a tratar a los clientes que eso es lo más importante de todo y bueno ver lo que uno es capaz de hacer ¿no? pues porque en ese momento yo estaba en la procuraduría entonces era como manejar las dos cosas al tiempo ahorita obviamente con la emisora es difícil por el tema de la madrugada y todo eso pero pero ha sido muy chévere nos ha ido súper bien son muy buenos me alié con una amiga que tiene una marca de helado entonces también tengo helado de rollito de canela y bueno si todo sale bien con mi negociada de la maquila yo creo que se va a poner buena se llaman by violeta lo que te digo ahorita estamos en pausa porque quiero quiero terminar de negociar esta vaina de la maquila para ya el próximo año irnos con toda y volver a rapi yo estaba en rapi pero me tocó salirme por temas de tiempo pero pero la idea es que el próximo año estemos ya en algunos restaurantes ya ahorita estoy en uno pero pero esta maquila tiene registro en Bima tiene una cocina gigante industrial entonces pues pues de la mano de ellos la idea es ampliarnos muchísimo más mi amiga es la dueña de Michelle Gelato entonces ella me dijo listo yo te maquillo el helado y entonces yo les mando los rollos ellos hacen el helado cortan los rollitos les ponen la salsa bueno toda la cosa y el helado es muy bueno soy un joven talento porque que buena pregunta soy un joven talento porque aún así sea joven creo que tanto desde el derecho como desde el periodismo he logrado visibilizar causas importantes tanto los temas del paro de los que te hablaba ahorita licitaciones tal vez que han tenido dudas o cuestionamientos visualizado emprendedores colombianos que hacen que el país ande y avance y bueno también creo que estar en medio de comunicación tan importante como la W hace que uno como que se rete todos los días y y y y Gracias por ver el video.